Perfecto muchachos, continuamos en The Last of Us Soy el TJ090 y hoy les traigo un gameplay que nos va a hacer volar la cabeza a todos muchachos Y como lo sabes, tengo plena confianza en mi Así que vamos a ello Lo importante en la cacería muchachos Aquí vamos a meterle técnica, vamos a meterle inteligencia a la cosa Conservar la altura Si conservamos la altura, la tendremos bien dura No, si conservamos la altura, va a ser menos posible que el venadito, nuestra presa, nos vea Vamos a agacharnos Vamos a apuntar directo al corazón ¿Por qué hay que apuntar directo al corazón? Porque ahí también están los pulmones y demás Y si no puede respirar Se movió, se... Se movió preciso, perfecto Ya está ¡Oh! Ahí se lo pegó en el pulmón Es un juego muchachos Claramente querrán que lo sigamos y le pegamos al menos unas tres flechas Porque ahí créeme que ya no habría tombado con ese tiro Justo en el pulmón Un venado va a sobrevivir un flechazo en el pulmón Jamás Jamás ¿Dónde estás, hijo? Pero por Dios ¿Hasta dónde te fuiste? Pero la verdad es que sí da mucho mal rollo, Eli Oye, pero... Cuando un flechazo en la cadera y otro en un pulmón Ah, aquí está Sabía que ibas a morir tarde o temprano, hijo Pensé que se había apagado la Play La Play, digo O la Play A ver el caso Ah, debe ser la Play O lo que es una consola ¿Quién es? ¡Salid! Hola Solo queremos hablar Un movimiento y te meto a una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James Somos parte de un grupo Mujeres, niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrienta Bueno Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Munición Armas Ropa Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento ¿Podrías venir con nosotros? No voy a seguir a nadie Tu amiguete puede ir Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eso es Dos frascos de penicilina Y una jeringuina Y rápido Vamos Vale ¿Vale, papi? Me quedaré el fusil Muy bien Atrás Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Ya está Sabes, no creo que debieras andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo sale bien Mierda Zombies ¿Tienes otra arma? Perdona Vale Me gustaría que me devolvieras mi fusil Ya tienes la pistola Claro Tengo experiencia La verdad es que no sé Ni mierda Pero vamos a intentarlo Pase lo que pase Que no entren Perfecto, muchachos Contextualizamos, ¿no? Ella pidió antibióticos Porque claramente tenemos a Joel todavía bastante herido Por la herida que nos hicimos En el episodio anterior Entonces lo que estamos buscando Es tanto comida Como antibióticos Para el hombre Según entiendo, vaya Entonces vamos a ver Cómo nos desemplemos En esta zona A ver, vamos a agacharnos Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo en plan militar Agachados Primero que se acerque Tiraco Bien, uno No malgaste ningún disparo No es mi primera vez Otro Otro Bien, 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 bien Cargamos Cuatro balas más Mierda Bien Bien ¿Lo decías en serio? Tienes mejor puntería Con eso que yo Lo sé, gracias Échame una mano A la primera Vamos, Eli Vamos 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 Lo voy a venir Mierda Este no Uy Prefiero que pase este Al otro ¡Ah, la puta! ¡Ush! ¡Qué bien! Ah, medio munición Medio munición ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! A mí nadie me sigue, papi Me voy a enganchar la culpa, pendejo ¿Bien o no? ¡Mierda! Joder, bien Bien Perfecto ¡Oh, qué bien! Bien, tú Joder ¡La puta que te he mareado! ¡Ah! ¡No! Pero por favor Pero si yo se me acaban las balas cuando viene un chasqueador Es que Ya es tontería pura y dura Bien Gracias, 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 gracias Bien, muerto Muerta tú Muerto tú también Muerto tú ¿Sabes qué,ador? Muerto ¿No tendrás más balas? Bien, 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 bien ¡Muere! Bien, perfecto Cargamos, cargamos Ustedes dirán ¡Cúrate! Eh, ya me curo, ya me curo ¡Mierda! ¡Vámonos de estabilación! ¡Hágalo, papi! ¡Hágalo! ¡Uf! Qué bien, qué bien, qué bien Bien, muerto Seguimos, seguimos, perro Van a subir Qué bien Tenemos para... Si hay loot, si hay loot Si podemos conseguir loot con Eli No lo... No lo sabía O más bien no lo recordaba Eh, no le cortemos No le cortemos el hilo Pues estoy un poquito jodido ¿Todo hay que decirlo? Pero me voy a curar aquí tantico Bien Continuamos, perro ¡Halo! No te alejes y ve con cuidado ¡Ah! ¿La chica, estás bien? Sí Más chasqueadores ¡Largo de ahí! ¡Cómanselo, chasqueadores! ¡Cómanselo! Eh, ¿escuchemos? ¿Nos podemos escuchar con ella? Ah, sí, sí podemos escuchar Ah, qué bien Uf, vamos a ver Que esta parte se me está complicando Absurdamente Absurdamente Si quieres un poquito de cuchillito Perfecto, cogemos el loot Y avanzamos ¿No lo escuchó? ¿No lo escuchó? Bien Bien, 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 bien Uy, menos mal ¿Estás bien? Ahí estás Vamos, la puerta está por aquí Vámonos, vámonos, vámonos Espere, espere Ok, ok Vamos entonces a la escalera Aquí, aquí Pero por favor Gracias por 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 mostrarme Dios mío Vamos para arriba Eli Y voy a dormir al sur Perfecto Llevo 20 minutos Y nomás me sirven como 10 Eh, bien No, no, no Voy a dejar que me coman Bobazo Muerto Muerto, muertín, muertolio Lo bueno de la navajita de Eli Es que no se acaba Es como lo macheto del juego Y eso me encanta Cosas de las luciérnagas Y continuamos Voy a sacar el rifle No vaya a ser el que lo necesite Vale Ahí va Venga Cuidado Por aquí Sí, iba en serio No, papi Yo si quiere me quedo Como cuando uno va pasando la calle Y Y un carro que está como a 3 kilómetros Le pita a uno Ya, weón Me voy a quedar en la mitad de la calle Para que me atropelle Dios mío Ay, señor Yo por qué Yo por qué Me estreso con tantas cosas Bien Tenemos munición por aquí En caso de que necesitemos Eh, ¿y ahora, guapo? Hay como mucho loot por acá, ¿no? Vamos a craftear Crafteamos una de estas Crafteamos uno de estos Y crafteamos una de estas Y ya iremos viendo Qué nos hace falta Qué podemos usar y demás Oh, qué bien Este tiene dos aquí Dios Parece que alguien ya se enfrentó A esas cosas y perdió Santo Dios Estaba buscando a estos chicos Me separa Coge su equipo Voy a buscar más a mitad Bien, papi Hágalo rápido Oh, qué bien Qué bien Qué bien Tenemos aquí también Molotov Trapos Alcohol Tenemos de todo un poco No, weón Voy a andar con los ojos cerrados Dios mío Creo que prefiero morir Mierda Debes perderse la primera grana Die you son of a bitch ¿Lo oyes? Están en el techo Lo sé ¿Qué coño? Mierda Rápido, Eli Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Eli Eli, rápido Uy No tengo más balas Mierda Espérate aquí, hijo Necesito balas Que te maten, hijo Que te maten Mentiras Ya, ya te ayudo ¿Todo bien? Lo estamos haciendo bien Pues no lo parece Tú solo concéntrate Oye, papi Si quieres me pongo a jugar tenis Ok, bien, bien Mencion, mencion, mencion ¿Pero cuándo aprendieron a escalar? Muerto Muerto ¡Muerto! ¡Qué susto! Mierda Quítate, hijo Por Dios ¿No ves que intento matar a alguien? Bueno, algo Cojones Mierda VINCHADO UNO SOMIPOS ENORME Joder El gran grujón ha caído AHHHH Mierda 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 Perfecto muchachos Lo hicimos ahí Pero de lo más bien Casi no fallamos tiro Y vaya que todo estuvo perfectamente Admitirlo Escucha Ni un infectado Ni un infectado ¿Qué te había dicho? Vale Volvamos A ver cómo está el venado Te las apañaste muy bien antes Diría Que formamos un gran equipo Fue suerte ¿Suerte? No, no La suerte no existe Verás, yo creo Que todo sucede Por algún motivo Claro En serio Y puedo probarlo Verás Este invierno Ha sido especialmente cruel Hace unas semanas Envié A un grupo de hombres A las cercanías de la ciudad A por comida Volvieron unos pocos Dijeron que a los demás Nos había Masacrado Un Hombre loco Y sabes que El loco Viajaba Con una cría ¿Ves? Todo pasa por algún motivo No te enfades No es culpa tuya Eres una cría James James, baje el arma Ni hablar David No dejaré que se bache He dicho Que bajes el arma Y dale las medicinas A los demás No les va a costar Bueno No es asunto tuyo Quita de en medio Joder No sobrevivirás mucho Ahí fuera Puedo protegerte No gracias Nos encontramos con El líder Al parecer De la gente Que hemos estado Matando Y la desventaja Que tenemos Es que en caballo Bueno En nieve Dejamos huellas En todas partes No me está convenciendo Mucho esto Vaya Me preocupa Lo que pueda llegar A pasar Pero ¿Qué va a pasar? Lo sabremos En el siguiente episodio Muchachos Les agradezco Un montón Su compañía Si les gustó El video Por favor André Me gusta Comentarlo Compártanlo Suscríbete Les agradezco Un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Chao Chao Muchachos Quedó Una putería Este video Una putería